¿Qué dices? Cara de pescado habla en serio. Realmente eres buena con eso. Gracias. Magia. Oye, ¿no crees que esto es lo importante? Kevin escapó. Lo tengo. Del abuelo Max. Dinos quién te ató. Ahora. Secuestraste a mi hermano. Lo convertiste en un monstruo. Capturaste a mi abuelo. ¡Es tu turno! ¡Ah! Rastrera ven de esta manera, es extraño. ¡Au! ¡Me quemas! Lo siento. Definitivamente recibo algo. La fuerza cada vez se vuelve más fuerte. Dijiste eso mismo hace dos horas, Gwen. Veo que tengo algo. Está cerca. Una amenaza ahora. Te dije... ¡Que no lo toques! Es mucho poder. No. Aperto. Es mucho poder. No. No. Está cerca.